¿Están listos los tres? ¡Abran! ¡Donas! ¡Mira qué lindo y diminuto! Denny tiene la versión triangular. ¿Y para Jess? ¡Uh, es enorme! ¿Comemos? Creo que sí. ¡Jess corta su masa! ¡Mmm! ¡Súper deliciosísimo! ¿Qué es esto? ¿Chocolate? Denny va a cortar el suyo. ¿Hay algo adentro? ¡Sí! ¡Dulces! ¡Genial! ¿Mel? ¡No puede haber golosinas ahí! ¡Oh, bueno! Todavía rico. ¡Mmm! ¿Qué están planeando ustedes dos? ¿Un intercambio? Y no, Mel. No estamos interesados. ¡Oh! Ok. Mel tiene un plan para conseguir los bienes. ¡Miren, chicos! ¡Aquí vamos! ¡Está listo! ¡Esta súper pila funciona como un súper popote! ¡Y un telescopio! ¡Y un telescopio! ¡Si quieres! ¡Las golosinas son todas de ella ahora! ¡Sórbelo todo! ¡Chicos, miren! ¡Bingo! Veamos cómo le gusta a Mel este brócoli. ¡Ja! ¡Y un poco! Ustedes dos lo atraparon bien. ¡Yo voto por... ¡Golosinas! ¡Buba buba, goma de mascar! ¡Mega pequeño para Mel! ¡Oh, bueno! ¡No subestime su sabor! ¡Todavía delicioso! ¡Y mira esa burbuja! ¡Sí! ¡Súper genial! ¡De nuevo! ¡Yes! ¡Tamaño mediana! ¡Uh! ¿Tienes una idea? ¡Sí! ¡Enrollándolo! ¡Ok! ¡Haz tus cosas! ¡Veamos cómo resulta este pequeño proyecto! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Es hora de comer! ¡Yum! ¡Enrolla el rollo! ¡Yum, yum, yum! ¡Tan dulce y masticable! ¡Y ciertamente no durará mucho! ¡Ja! ¡Rayos, Jess! ¡Eso fue impresionante! ¡Ja, ja, ja! ¡Denny, chico! ¡Te estamos esperando! ¡Vamos! ¡Él saca un gran trozo de su uva! ¡Hora de burbuja! ¡Y no! ¡Ninguno es para ustedes, señorita! ¡No hay problema! ¡Feliz cumpleaños, Denny! ¿Qué pasa? ¿No es tu cumpleaños? ¡Oh, bueno! ¡Enciéndelos! ¿Ah? ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Los rociadores! ¡Se encendieron! ¡Woo! ¡Tres, dos! ¡Ja, ja! ¡Estamos a salvo del fuego! ¡Ahora! ¿Qué hay debajo? Rina, te ofrecemos como voluntaria. ¡Ah! ¡Eso me asustó por un segundo! ¡Parece que son solo caramelos! ¡Son realmente buenos! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Tu turno, Kelly Belly! ¡Oh, Dios! ¡Ojos de triángulo! ¡De alguna manera son más espeluznantes que el original! ¡Genial, ¿verdad? ¡Kelly sorbe sus dulces! ¡Cada uno tiene un sabor diferente! ¡Mary, aún tienes el tuyo sin abrir! ¡Gah! ¡Mary llama a Kelly para que le eche un vistazo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Santo Mike Wazowski! ¡Vamos a buscar a Rina! ¡Y así, damas y caballeros, se limpia una habitación! ¡Tan divertido! Ahora Mary tiene más gomitas de las que jamás podría imaginar. ¡Disfruta! Estación de hamburguesas. ¡Hombre, esas son tan enormes! Y se adaptan a las formas de nuestras amigas. ¡Qué gran día! ¿Aún no estás lista para comer, Rina? ¿Una tina de diamantes? ¿Para qué? Rina empapa su hamburguesa con gemas preciosas. ¡Qué peculiar! ¡Ajita, ajita, ajita! ¿Podemos ver el resultado? ¡Un sándwich con diamantes! ¡Eso es tan increíble! ¡Mmm! También da en el clavo. ¡Mary quiere probar! Y tira de la palanca roja. ¡Mmm! La dulce miel se derrama por toda su hamburguesa. Apuesto a que ese sabor agridulce no se parece a nada. ¡Oh, sí, bebé! ¡Comamos! Mary da el primer bocado. Ahora, Kelly piensa cómo condimentar su comida. Entiendo. Ella toma el cuchillo y se pone a picar. ¡Ajá! La genia aún no ha terminado del todo. ¿Lista? ¡Tadá! ¡Brochetas de hamburguesa! ¡Eso podría ser una idea de un millón de dólares! ¡Disfruta de tu comida, Kelly! ¡Bien! ¡Las dejamos a ustedes con eso, chicas! ¡Me está dando mucha hambre! ¡Hola, chicas guapas! ¡Es hora de abrir! ¡Woohoo! ¡Bien! ¡Una pirámide! ¿Y para Rachel? ¡Súper cubo! ¡Esas gelatinas son un verdadero trato! ¡Vamos a comer, amigas! ¡Rompe esa cosa! ¡Ah, sí! ¡Rachel va por todo! ¡Uh! ¡Nom, nom, nom! ¡Gelatina! ¡Espera un segundo! ¡Eso no puede ser! ¡La gelatina de Rachel tenía un iPhone escondido! ¡Increíble! ¡Hailey, veamos qué tienes! ¡Acelera el proceso! ¡Derrite a ese cachorro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Tenemos mucho camino por recorrer, amiga! ¡Derrite, derrite! ¡Casi! ¡Ya veo algo genial! ¡Dale un tirón! ¡Ja, ja, ja! ¿Cola de sirena? No es un iPhone, pero seguro que es delicioso. ¿Qué es esa sensación? ¿Geos? ¡Hey! ¡Eso explica el antojo de algas! ¡La transformación más genial de la historia! ¡Uh! ¿Rachel? ¿A quién le llamas? ¿Qué? ¡Nunca supe que tenían pescados a domicilio! ¿Qué está planeando? ¡Ella agarra el pescado y... ¡Ah! ¡Le da un beso! ¡Todo por la transformación de sirena! ¿Rage? ¡Oh! ¡Hola, Eve! Supongo que eso no salió según el plan. ¡Eh! ¿Alguien habla, pez dorado? ¡Abran! ¡I! ¡Ja, ja, ja! ¡Abran de chocolate para la señorita Hales! ¡Y para Rage, bolita de goma! ¡Vamos a comer! ¡Tenemos un mundo de dulces por delante! ¡Mmm! ¡Uf! 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 ¡Haley! ¡Ella tiene la pelota! ¡Ah! ¡Se ahoga! ¡Uf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está su chocolate de cortesía, chicas! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Spoosh! ¡Oh! ¡Así que ahí fue a donde fue la pelota, eh! ¡Upsi! ¡Nada mal! ¡Abran! ¡Wow! ¡Mira! ¡Ahora, niña! ¡Derrite ese cachorro a la perfección líquida! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo pudiste! ¡Un bocadillo es un bocadillo! ¡Ja, ja, ja! ¡Rage! ¡Abre! ¡Oh, no! ¡Qué sopestoso! A mamá le encanta, pero los adolescentes no pueden soportarlo. Vamos a deshacernos de este aliento a queso. ¡Ish! ¿Es tan malo? Si esto es lo que se necesita, no me gustaría estar en esa habitación. ¿Ah? ¡Hailey todavía está en ello! Eso le da a Rage una idea. Una bola de queso nunca le hace daño a nadie. Dijo nadie nunca. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hanks! ¡Ten! ¡Todo para ti, mi querida amiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Fiesta de pizza! ¡Comamos toda esta maravilla! ¡Oh, vaya, vaya! ¡Mira todos esos ingredientes! ¡Le me hace agua a la boca! ¡Nom, nom, nom! ¡Ah! ¡Nomi! ¡Nom, nom, nom! ¡Nomi! ¡Nom, nom! ¡Ah! ¡Nom! ¡Ah! ¡Ok! ¡Eso fue intenso! ¡Y no, Den! ¡No puedes comer la pizza de Kate! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¿Qué está planeando este chico? ¡Aprieta! ¡Cebollas en todos lados! ¡Oh, Dios mío! ¡Ella está tan metida en su pizza que no se ha dado cuenta de esto! ¡A Kate le espera un mundo de asquerosidad! ¡Aquí va! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Ese olor! ¡Señorita! ¡Debemos contener el hedor! ¡Venga con nosotros, señora! ¡Oh, Dios! ¡El peor día del mundo! ¡Denny! ¡Adiós! ¡Hey, ustedes dos! Sus formas. Triángulo para Kate. Y cilindro para Ben. ¡Sí! ¿Alguna vez has visto chips triangulares? ¡Yo tampoco! ¡Wow! ¡Es demasiado bueno para ser verdad! ¡Den! ¡Aquí viene tu regalo, grandulón! ¡Todas las papitas con las que Denny podría soñar! ¡Increíble! ¡Toma eso, Kate! ¡Tu tiempo comienza ahora! ¡Termina antes de que se acabe! ¡Oh, Dios! ¡Es mejor que estos dos aprieten el acelerador! ¡Pobre Kate va a tardar una eternidad en comerse esa cosa! ¡No hay problema! ¡Ella tiene un plan! ¡Solo coloca estos! ¡Esa mega papita no es rival para su mega boca! ¡Bien pensado, señorita! ¡Jijiji! ¡Casi terminas! ¡Mmm, mmm, mmm! ¡Denny! ¡Será mejor que te apures! ¡Pongamos un poco de salsa! ¡Ese sabor está zumbando! ¡Ups! ¡Eso es demasiado! ¡No hay problema! ¡Todavía delicioso y yum! ¡Ding, ding, ding! ¡Se acaba el tiempo! ¡Y Kate ya casi ha terminado! ¡Piensa! ¡Ah, ok! ¡Acabé, acabé, acabé! ¿Dónde está el premio? ¿Ah? Oye, Kate, tienes trabajo por hacer. Las papitas están en un triángulo, lo que significa que tú debes terminarlas. ¡Pero ya se acabó el tiempo! ¡Uuuh! ¡Tanto desastre! ¡Nos tienes esta vez, Denden! ¡Gracias por mirar! ¡Esperamos que hayan disfrutado de nuestro espectáculo! ¡Asegúrate de suscribirte y de tocar esa campanita para recibir notificaciones! ¡Nos vemos!